como la están pasando, todo bien? ya está, ya está ya está, ya está ya está, ya está está en borracha mucho yo vivo hoy papi, pasa la llave hasta ya está el loquísimo pasa la llave, pasa la llave imagínate seguro, seguro, pero vi como 5 botellas de whisky chale ese DJ llegó el velorio viene hasta el café y las galletitas porque esto se jodió me cago en la ópera yo vengo a pie la cena yo tengo para yo estaba chingando con una linda chica que se tiró un peo y me revolcó todas las tripas fue tremenda pesta bacalao me miré el bicho y lo tenía bien mariao yo hey ¡Gracias! Cinturón de seguridad, por favor, por ocultar el vuelo que sale de la perla con destino hacia Bikini Río de Avilada. Gracias. Ahora es por donde está la electricidad, la planta grande de electricidad. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¿como? si, si, si llevo un montón de tiempo ahí condenado no sé qué ancho no, vamos a ver a ver si si quieres me da la ropita a mi ahora y te tiro ahorita o mañana depende porque tú sabes que a veces pasan cosas si está todo tranquilo pues te tiro un ratito o si quieres pon esta ropa no, no, toma ¿tienes espacio? si tengo quince joyitas quince rollos, ya está hace cincuenta y tres mil pesos cincuenta y tres mil son ahora viene tu número favorito ehhh, dos cuatro tres no 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 dime mi amor ¿qué está pasando? marrón 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 yo creo que tiene pegado el radio oíste ahora ahora sí y decía que carajo que lo escucho raro no 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 mira mira que Basteria dice que te va a partir a ti cantando ahí en el estudio que tú crees ¿podrá contigo? ah sí, tía, abuelo está dormido a mí te le conviene y dice ah, dice Basteria me va a coger y me va a dejar de día ahí en el estudio no yo no dije eso mira, 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 esta se fue corriendo te lo dije para mí hasta se fue corriendo se fue asustado se fue asustado ahora le toca a Jokel, Jokel, tú escucha Jokel No, no, porque tranquilo, tú eres el que representa ahora, válvate, Dios, mira. Me va a decir nada. Porque, bro, yo creo que tú no me metes, ¿verdad, bro? ¿Qué? ¿Tú me metes? Yo, no. ¿Y tú? ¿Por qué no cantas tú? No, yo no. Yo te lo dejo al suegro. Yo tengo el suegro que me representa. No pasa que está durmiendo. No, pero tirate ahí para escucharte. Es que, no sé, viste, el suegro es el que le mete. No, no, yo no, Martelio. Voy ahora, voy ahora. Sí, va para el estudio ahí, vamos a tirar al estudio ahí. No, pero espérate. Y los otros, no hay más nadie para ir a los otros muchachos, no me digan tanto daño por ahí. Sí. Y ahora esos dos por ahí. Y él, pero... ¡Ahora, Fran! Está bregando allá, ¿verdad? Normal, el día que no esté bregando ahí. Y además, creo que no dejan ni respirar. Ya hace 20, porque te hicimos par de barras aquí. Aos tanto por ti, di que Bacteria dice que te va a partir. No he dicho nada. No he dicho nada. El que andando aquí en el estudio, vente. Espérate, todavía, todavía. Me faltan dos rollitos. ¿Qué es eso? Ah, dos. Déjame ver si tengo espacio todavía, que han pasado. Sí, porque es que... Este es un poquito lento, porque cada... Cada cuatro rollitos, viste, las manquinas se calientan y tengo que esperar cinco minutos. Sí, sí. Y después hay cuatro rollitos y esperar cinco minutos. Porque si no, las manquinas, tú sabes, se dañan por completo. ¿Qué pasa esto, vito? Ahí. Yo te dejo, los dejo a ustedes, viste, que vengan a fuego, los dejo en 15%. Estoy dejándolo. Pero me dijiste que la primera era cinco. Ah, sí, todavía. ¿Todavía tú no me has lavado, verdad? No. No, el no. Ah, pues, dale. Ah, pues, dale. Sí, yo creía que a ti te había lavado. Le lave entonces fue... Ya está. Fue un adorno nada más. Ahora sí. Ahora, vente para acá, para que veas. A ver al estudio y eso. A ver quién es el bravo. Porque nadie quiere. Todo el mundo te cogió miedo. No, pues, yo no vengo para eso. Yo no dije que yo iba a competir con él. ¿Cómo que no? Vente, baby. ¿Cómo que no? ¿O qué? Me tiró la mierda. Este va a girar. ¿Qué sabe? Yo, 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 yo. Si le gusta cantar como los loros, tengo dos rifles en oro que lo va a hacer el coro y le tumba el pico. Cuando tira ciento y pico, después se escuchan los gritos. ¡Ay, bendito! Tengo los cojones en mi sitio. 78 municipios y esto es solo el principio. Ya. Ah, ya. ¿Tú qué dices? Oh, my God. Agartía, iguana, agarto. ¿Qué condena? ¿Tú no quieres café? Escucha, escucha, escucha. Estamos en el estudio. Diablo. Ay. ¿Qué más, bro? ¿Qué más tienes ahí? Escucha. Vamos a echar más la bendición con estos puertos que no confío. Uno solo diciendo que ahora mismo es hola, amigo. Seguro que más voy a meter para tu casarillo. Mi tequita era aboracío. Tenta para los bendecíos. Un hombre apuntado en la libreta por loco Lucío. Ahí está. Allá. Ya, bendito el chiquito. ¿Qué te diría que el bro? ¿Qué tengo un bro de ahí? ¿Va a ponerse mi cantante ahí? ¿Qué coño? Lo tenía escondido, bro. Me gusta. Me gusta. Lo tenía escondido el bro de ahí. Hay más, pero no hay motivo para esa vuelta Tienes que meterle, para que la próxima te vaya Otro día vino para acá, que fue playita también Y playita tiene uno que le gusta tirar así Yo creo que Morales también tiene gente que le gusta cantar Hasta yo creo que tiene un estudio, pero el estudio de ella es un poquito más pequeño Sí, este es también más grande El estudio de ella es un poquito más pequeño Yo no tengo estudio Tiene una piscinita ahí, una vista de Siete Padres también allá No tienes estudio, pero aquí está la pregunta, tiene estudio, porque viene para acá grabar y ya Y ahí queda, de una Morales viejitos ¿A qué le recibo? Un saludo Estamos, estamos Estamos activos ¿Y qué? ¿Qué ha hecho? Tranquilo, trabajando mucho, ya tú sabes Sí, me aparezco los weekendes más, pues Tengo que viajar para allá con unas vueltas de lunes a viernes Pues se me está haciendo un poquito difícil, pero sí De viernes estamos activos los weekendes y eso, bajo para acá Si quieres lo que habíamos hablado de que yo te ayudara, vamos a hablar de eso o algo así En cuestión de, va a ser lo de la finca o lo que sea, tú me dices Como es la movida y yo te trabajo de eso Pues ahora mismo, pues estoy teniendo problemas con la conexión, mano O sea, yo creo que ese cabrón no me va a suplir más nada Vamos a ver, vamos a ver qué puedo hacer con ese cabrón, vamos a ver, pues Pues que hago otra cosa que tú me recomiendas a mí, entonces, coger Que no sea bicho, no me digas bicho No, no, no Yo, entonces, darte entonces la conexión, entonces presentarte a la conexión mía Y haces un switcheo Y yo te enseño cómo es el mambo Y tú te dedicas a eso No, tú no lo quieres hacer Es verdad, lo que pasa es que la conexión mía está teniendo problemas conmigo, ¿me entiendes? Y yo no estoy para revolucion Pero ese... Ahora mismo, si yo le pido a él de lo que te pido a ti, ¿y él lo consigue? Y va, pues, yo tengo, yo tengo, yo tengo material, hasta ahora yo lo tengo Pero están pasando unas cosas, yo creo que yo voy a cambiar la conexión, ¿me entiendes? O pasar el negocio O sea, si te interesa Cambias, ¿me entiendes? Es que si tú me dices que no me conviene Yo no lo hago y cambio Busco otra droga o cojo armas o algo así Si tú me dices que me conviene mejor Por eso te estoy diciendo que si quieres Te quedas con lo mío Es que yo no me quiero quedar con lo tuyo O sea, que se escucha feo, brother Yo te quiero ayudar No, es que no, escúchame, escúchame Es que estoy teniendo problemas, ¿me entiendes? Sí, 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 sí Y el tipo no quiere hacer negociar conmigo O sea, que es mejor que tú ¿Me entiendes? Te lo presento con el tipo y nada Tranquilo Yo te enseño cómo es el mambo Cómo se hace, los movimientos Todos, ¿me entiendes? Las rutas Cuéntalo, cuéntalo, pastel Estaba hablando Con el viejo ahora Me voy a conseguir los ingredientes Que tiene ahí Ahorita Para buscarlo Pero Él me dice que él me quiere dejar eso a mí Entonces, Júlio, eso necesita Otra gente necesita lo mismo Lo mismo que nosotros necesitamos Hay otra gente que él hace extracto Él hace pasta Y él hace parte cositas más Con esa lo mismo Con la coca Entonces, no, él me quiere dar eso Yo hacer todo ese proceso Y ser el que Que lo distribuya El que lo distribuya por ahí Que la gente entonces debe de ir para donde él Que venga para donde mí Los que necesiten eso ¿Ustedes qué piensan? A ver Si es algo que te interesa hacer ¿Entiendes? Bueno, no Es trabajo Bueno, es trabajo Y te va a traer el chavo Ay, va a traer el chavo Mira, claro La red Todo bien La alta grande Este va a ir Ahí, vi Ahí está Ya llegamos Ya van a preguntarle Bueno, bueno ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Bueno, yo soy de la perla Oh, ya Dime lo chulo No, está Él está por ahí Él es No sé Esa te la debo Yo acabo de abrirlo Ahora Ah, no Estamos pasando A ver que tienen Porque tenemos La R15 La AK Tenemos unas pales SMG Tenemos pales Tenemos pales Sí, dame tu número Ahí está Ahí lo tienes Eh, Fadel Llega a la AK Se puede Aquí están los de la perla No se me escucha Ahí viene Ahí te escucho Ahí te veo Ah ¿Vale? ¿Vale el carro? Saludos, saludos No, mi santo ¿Qué ves con papi? Tranquilo, ya tú sabes Está bajando papi Esas pepitas Están buenas Están vendiendo Sí, sí Todavía no terminamos Hoy va a terminar Este Nada Estaba pasando Ahí a ver Qué tenían por ahí Claro Lo que nosotros vemos Son los palos Yo le dije La AK Las SMG R15 Esa ¿Y las AK En cuánto las tiene? Esta Esta es la AK ¿En cuánto las tiene? Esto tiene esto A3.000 Esa es la AK 74 Ah, esa misma A3.000 Sí, pero te las dejo 2.000 a ti Esto también Eh, 10 Ay Hay 10 Ahí arriba Yo creo que sí Chequea ahí Yo creo que mi guagua Creo que tengo Te van a chequear Primero el almacenador Chequea arriba Ayer le hicieron Un par de armas Y baja las SMG Para que las pueda También Las baras SMG Ah Tú vas La SMG Sí, tengo La MK2 Y todo Para que eso no patea Ni nada Eso da directo No patea Yo creo que loo Un saludo 2 Pues 5DSG y el número de SMG es el Si no es el número de SMG, cabrón Ahora me lo tiene el 6 de la acá 5DSG y el número de SMG 5DSG y el número de SMG 5DSG y el número de SMG ¿Todo la 6DSG? Hay que decirle 5DSG y el número de SMG ¿Todo que si hay 5DSG? Yo la busco ahora Dale, búscala ¿A quién le paso esto? Dale ¿Cuánto es en total, cabrón? Pásamela a mí, pásamela a mí Dale Pásamela a mí, pásamela a mí No, no es seguro conmigo Con el car ¿Un numerito? El número favorito es el catón Pásamela a mí, pásamela a mí, pásamela a mí Pásamela a mí, pásame la taja Me dicen que en DSMG no hay DSMG, entonces cuando tengas cualquier cosa, dame hacerte pala y te dejo saber Me diste las 6, eran 5, ¿no? Ah, pues de paso, ¿no? ¿Me lo pegamos los favoritos? No, tranquilo, tranquilo, cogelo, tranquilo Era para los peones, serían 12.000, ¿verdad? Sí, sí, eran 12.000 en total Por 6 Por cachado o por efectivo Se lo paso ahí por... Te lo voy a pasar a ti porque no tengo teléfono, el dinero Tengo el dinero y pero ¿Cuánto era el dinero que tu tenias verdad? 53 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 54 54 54 55 55 61 62 62 63 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, eso ahí es poquito a poquito ahí, a ver, o sea... Bueno, por ahí voy a pasarte los chavitos estos, ¿o no? Este... Me ibas a cobrar el 5%, ¿verdad? Sí, claro. Ahí son... Son, te digo, 50.350. Sí. Pero ahí está, pa. Gracias, viejito. Yo sé que esta vez fue poco porcentaje que te tocó por la primera vez. Sí. Es que en verdad esto como que está dejando muy poco. Pues nadie quiere vender por ahí. Este no deja mucho en verdad y... Que es lo máximo que te ha dejado así, que te han llevado para ahí. Ah, no, ahí... Ahí uno me llevaron 6 millones una vez, ahí sí te digo. Sí, ah... Está bien. Ahí llegan al quito, pero... Ya habló 6 millones. Que es como que no están por riesgo, que no... Es lo único que me daban dinero de vaya. No daban.